Buenos días, un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Miren ustedes, cuando acabe de hacer este vídeo, ustedes deben saber dos cosas. Primera, si necesitan un psicólogo y segunda, cómo elegirlo. Cuando acaben de escuchar este vídeo, ustedes deben, si prestan atención y lo oyen con mucha atención, deben terminar sabiendo esas dos cosas. Por tanto, escúchenlo. Miren, ¿quién necesita un psicólogo? Primero, la salud mental, hasta ahora, en este mundo, en este mundo nuestro, ha sido muy poco considerada. Lo que ha determinado este mundo ha sido la pura fuerza. La pura fuerza. La salud mental ha sido la hija menor de esta gran familia. Bien, vamos a empezar a leerle la importancia que tiene. Vamos a empezar a preguntarnos para qué sirve nuestra salud mental, ¿no? Porque sirve para todo. Sirve para todo. Hasta para tener éxito económico. No se puede tener, ni siquiera, no se puede tener éxito económico si uno no tiene una buena salud mental. Es verdad que a veces los sinvergüenzas también progresan. Los canallas también progresan. Es verdad, es verdad. Los que ramblan con todo también progresan. Pero eso no es progreso. Eso es otra cosa. Eso es destrucción. No confundan ustedes. No confundamos el progreso con la destrucción. Bien, y ahora les diré. Mire, necesitas un psicólogo si tienes graves heridas en tu pasado. Necesitas un psicólogo si el sufrimiento está habitualmente presente en ti. Necesitas un psicólogo si tienes graves temporadas con sintomatología depresiva. Eh, bajones muy grandes, vacío muy grande, sensación de sinsentido muy grande, tristeza muy grande, soledad muy grande, etc. Necesitas un psicólogo si tienes delirios persecutorios, de celos, de agresión, religiosos, de grandeza. Necesitas un psicólogo si la angustia y la ansiedad las sientes en tu cuerpo, tu respiración, tu alma. Necesitas un psicólogo si vienes desde hace tiempo pensando que lo necesitas. Porque eso quiere decir que algo estás viendo en ti que no funciona bien, que se repite periódicamente. Necesitas un psicólogo si no puedes dominar tus impulsos y ya te han jugado muchas malas pasadas. Ojo, porque los impulsos que uno no puede dominar pueden llevarle a la más absoluta ruina. Recuerdo un señor que vino justamente por eso, porque su vida había sido destructiva hasta ese momento, porque sus impulsos le hacían cometer gravísimos errores. Necesitas un psicólogo si eres un esclavo de la perfección, del esfuerzo, del cumplimiento, del deber. Fíjese que he dicho si eres esclavo. Necesitas un psicólogo si la tiranía de las adiciones, el sexo, las drogas, el móvil, la pornografía, los juegos y el juego, la masturbación, la anoresia, la bulimia, etcétera, te tienen esposado con cadenas. Necesitas un psicólogo si las ideas y conductas obsesivas, repeticiones, ceremoniales, redes de pensamientos insalvables e inestables, orden y limpieza extrema, impulsos cargados de violencia o sexo muy obsceno, te aprisionan en una cárcel de máxima seguridad. Necesitas un psicólogo si tu adolescencia ha sido muy conflictiva y ha dejado heridas que tú te das cuenta que no se han curado. Ojo con la adolescencia porque la adolescencia es un periodo en el que se despiertan muchas cosas que antes no habían cerrado bien y si en ese periodo esos conflictos que no habían cerrado bien no cierran bien por segunda vez, eso puede arruinarte la vida. Por lo tanto, ojo a la adolescencia. Necesitas un psicólogo si habitualmente en tu sexualidad no sientes placer y te quedas a dos velas y aceptas esto como si fuera normal. Necesitas un psicólogo si tiene necesidad de machacar a los hombres o a las mujeres, echándole la culpa de tu infelicidad, tu desgracia, tu fracaso de pareja y matrimonial, tu desprecio y violencia. Necesitas un psicólogo si tu personalidad histérica no te permite querer, ofrecer tu amor, expresar tus afectos de un modo cálido y atento. Una de las características de la personalidad histérica es secte, es decir, que no parece como que no necesitan a nadie. Se sienten autosuficientes, se sienten megalomaníacos o megalomaníacas y por eso no pueden tener la sensación, no pueden expresar su amor ni recibir el amor porque eso sería una herida a su autosuficiencia. Cuidado con los que estén casados con una histérica o con un histérico porque a veces lo llevan claro. Necesitas un psicólogo si tus objetivos y metas en la vida son el dinero, el famoseo, el postureo, el narcisismo enfermo, la mentira, la corrupción, la ausencia de sinceridad. Ya está bien, busca un psicólogo, hombre, busca un psicólogo, porque amigo, si esos son tus objetivos, si esas son tus ambiciones, me das pena, me das lástima, eres un puto animal inteligente y nada más que eso, no mereces otro título, por muy famoso y por mucho dinero que tengas. Y por último, necesitas un psicólogo si no has podido lograr construir una personalidad robusta y recia, un yo bien cohesionado e integrado, un placer y felicidad suficiente sin disociación, una capacidad de pensar bien estructurada y en conexión con tu interior y el mundo, unos motivos para vivir, para esperar, para soñar, para confiar, para cambiar el mundo, un proyecto de vida para crecer y desarrollar tu genuina vocación. Fíjate que he dicho un montón de motivos, aún hay más, pero bueno, con esto es suficiente. Si te sientes retratado, fotografiado en alguno de estos, no lo dudes, porque ¿sabes qué? Que te estás jugando la vida. Y cuando tengas mi edad, incluso mucho antes, y mires para atrás dirás, he sido un puto desgraciado. ¿Para qué he vivido? ¿Para qué he vivido? Esto es lo que te estás jugando, amigo, amiga. Esto es lo que te estás jugando. No te estás jugando una partida a las cartas, no, ni al ajedrez, ni a un partido de fútbol, no, amigo, amiga. Te estás jugando la vida. Y es lo que verdaderamente tenemos. Es nuestro verdadero tesoro. Y ahora te voy a decir cómo elegir a un psicólogo. Mira, para elegir a un psicólogo tienes que tener en cuenta una serie de cosas. Primera, tú normalmente, la mayoría de la gente no conoce a un psicólogo. Sí, puede conocer a alguno, algún amigo, algún conocido, etc. Pero, primera cosa, no vayas nunca a un psicólogo que sea tu amigo, ni un familiar, ni alguien conocido. ¿Por qué? Porque entonces se estarán interfiriendo en esa terapia las relaciones de amistad, de familia, y será, en general, un fracaso. Ya te lo digo. Segundo, puede ser que elijas a un psicólogo porque alguien te ha hablado de un psicólogo. Una persona, un amigo, alguien que tú conoces, ha ido a un psicólogo. Y esa persona te dice, ah, pues yo fui a un psicólogo y me fue bien. ¿Debes tú ir a ese psicólogo? Te lo diré de esta manera. Mira, una cosa buena que puedes hacer si vas a un psicólogo es la siguiente. Primero, si no lo conoces suficiente bien, pero te han dicho que es suficientemente bueno o buena, haz lo siguiente, ve al psicólogo, pídele una hora, ve al psicólogo y dile que quieres hacer dos o tres sesiones, como mucho, para conocerle a él un poco y que él te conozca a ti un poco. En esas dos o tres sesiones vas a poder ver si tú encajas con esa persona. Y por lo menos vas a poder vislumbrar, al menos vislumbrar, que no es poco, si esa persona merece la pena o no merece la pena. Porque, fíjate, hay dos tipos de psicólogo y, ojo, a cuál eliges. Entonces, está el técnico en psicología y está el verdadero psicólogo. El técnico en psicología es aquel que ha aprendido por ahí una técnica en este libro, otra técnica en aquel y otra técnica en no sé qué, de tal autor, de tal autor, de tal autor, y las aplica como si fuera esto de pegar. Aquí te pego esto y aquí te pego aquello y aquí te pego aquello, ¿no? Entonces, yo, este tipo de psicólogo, huiría de ellos. Huiría. Porque no tienen ni zorra idea de lo que es la psicología. Porque no han construido en su mente una verdadera teoría que explique lo que es el ser humano. Porque, ojo con las teorías. Es necesario tener una buena teoría en la cabeza. Porque una buena teoría es la inferencia, está hecha a partir de la inferencia de los hechos clínicos. Y hechos clínicos que están corroborados, que se han visto, que se han tratado durante cientos, muchos años. Y que se ha construido una teoría partiendo de esa realidad clínica que explica esa realidad. Y uno puede tener en cuenta esa teoría, tenerla en la mente para trabajar. Entonces, el verdadero psicólogo es aquel que ha hecho una auténtica formación. Por ejemplo, no basta. Bueno, digo una cosa. El psicólogo al que usted vaya, o psicóloga, ojo, porque mire. Porque, primero, tiene que tener el título de licenciado doctor en psicología expedido por una universidad. Ojo con esto. Porque ahora, aquí en España se está dando mucho, hay por ahí muchos gabinetes y muchas consultas donde te ponen de todo. Te ponen un pupurri. Ayer mismo salí a pasaron y vi dos o tres. Por ejemplo, te ponen nutrición, acupuntura, psicología, todo. Hasta vi uno, hasta vi uno que ponía peluquería. Yo en este de la peluquería estuve tentado de entrar. ¿Saben ustedes por qué? Porque, mire, habría entrado, me habrían cortado el pelo, me habrían dicho que tengo que comer, me habrían hecho la acupuntura. Había estado también en sauna. Bueno, y al salir, yo les dije, les hubiera dicho si hubiera ido. Oye, pero también quiero que pongáis astrería, porque al salir, quiero salir con un buen traje. Hombre, yo a estos, claro que voy, hombre. Yo a esto, bueno, el próximo al que vaya tiene que tener todo esto y algo más. Ojo con este tipo de lugares. Porque estos que hacen un pupurri con todo para tomarlo, para saberlo todo y al final no saber nada, yo no me fiaría mucho. Bajo el rótulo de terapias alternativas, porque al fin y al cabo la palabra alternativa, alterno, es, quiero decir, otra cosa, otra cosa distinta. O sea, yo tendría, yo estaría un poco con la mosca en la oreja. ¿Saben ustedes por qué? Porque hay mucha gente que se camufla, que no tiene título de psicología, ni de licenciado, ni de doctor en psicología, que no ha hecho una auténtica formación, que ha hecho por ahí un cursito de un fin de semana o de cuatro fines de semana al mes, de estos que se llaman gurús o coach o como quieran ustedes llamarle, y que creen que saben algo, pero al final no saben nada. Miren ustedes, una cosa es que uno vaya al reiki, al yoga, al lo que sea, pero uno va a eso, no va a otra cosa. Otra cosa es que a uno lo engañen diciéndole, no, aquí hacemos de todo, hacemos reiki, pero lo mezclamos con la psicología, hacemos yoga, pero no sé qué. No, hombre, no. La psicología no es yoga. La psicología no es reiki. La psicología no es esto. La psicología es haber aprendido qué son los seres humanos, qué son en su nacimiento, en su desarrollo, en su construcción, en su normalidad y en su patología, y haber estudiado todo eso de una forma muy profunda y muy amplia, para poder después ofrecer algo que merezca la pena a esas personas que acuden a nosotros. Por tanto, hay que tener en cuenta, y otra cosa, una cosa que ustedes, mire, ustedes tienen derecho, cuando vayan a un psicólogo o psicóloga a exigirle y a pedirle todas estas cosas que les tienen. Ustedes tienen derecho a saberlo, a saberlo, a decir, oiga, y usted es licenciado en psicología o doctor en psicología, y además, la persona a la que ustedes vayan, ustedes pueden pedirle y deben pedirle su número de colegiado. Los colegios profesionales de psicólogos, de abogados, de médicos, de lo que sea, cumplen una finalidad. Cuando uno se colegia en un psicólogo, lo primero que le exige es el título. El título. Y tú tienes que pagar una cuota al mes para sostener a ese colegio de psicólogos que te ofrece una serie de cosas. Te ofrece información, te ofrece cursos, te ofrece locales para hacer actos, conferencias, cursos, etcétera, etcétera. Los colegios de psicólogos son y deben ser una garantía para aquellos profesionales de esa profesión. Y un colegio de psicólogos te puede llamar y decirle, oiga, mire, voy a ir al psicólogo, o he pensado ir al psicólogo tal, Ramiro Martínez Soria, ¿ustedes pueden decirme si está colegiado? Primera información. Segunda, ¿pueden decirme cuántos años está colegiado? Segunda información. ¿Tienen ustedes alguna referencia de este hombre o de esta mujer? Tercera información. ¿Ustedes me pueden decir a alguien que tenga referencias de esta persona? Pueden ustedes pedirlo por teléfono o ir a ese lugar y pedirlo allí. Todo esto que les estoy diciendo no es la panacea. Incluso a pesar de esto pueden equivocarse o pueden elegir a una persona que no sea la correcta, pero por lo menos tendrán una información, si no total, si por lo menos suficiente para no dar pasos en falso. Esto, mire, ir a un psicólogo no es ir a un kiosco a comprar una botella de agua, ni ir a un supermercado a comprar un poquito de, no sé, de jamón. No, es algo serio. Es algo serio. Y por tanto, uno debe tener cuidado a quién elige. Y otra cosa que yo le diría. Mire, si ustedes tienen una patología de las que se consideran graves, algunas de las que he dicho son muy graves, yo no elegiría jamás a un psicólogo, y se lo digo con 40 años de experiencia como psicólogo, no elegiría nunca a un psicólogo que no tuviera al menos 10 años de experiencia. Y ojo, ojo con eso de la experiencia, porque puede haber alguno que les diga, ah, yo tengo mucha experiencia. A ver, ¿y eso qué quiere decir? Porque hay muchos psicólogos, y yo conozco a algunos, que tienen un trabajo que no tiene nada que ver con la psicología. Y luego, tienen por ahí, alquilan una habitación, en un gabinete o tal, y de vez en cuando echan una horita, o un par de horitas, y ven algo. Y claro, le dicen, yo tengo mucha experiencia. ¿Experiencia de qué? Porque yo, este señor que les habla, yo llevo 40 años dedicando diariamente, no menos, ahora, últimamente, trabajo un poco menos, trabajo menos, es verdad. Pero he dedicado una media de seis horas diarias a ver pacientes. ¿Se imaginan ustedes, en 40 años, las patologías, los pacientes que yo he tratado? Hombres, mujeres, adolescentes, incluso hubo una etapa en que traté bastantes niños, porque yo trabajé, cuando era más joven, en la educación, y tenía experiencia de trabajo con niños. Yo daba niños en una primera etapa de niños, a seis, siete años, entre seis y ocho años, y luego a adolescentes, digamos, de 13, 14, etc. Y traté en esa etapa también a niños. Entonces, bueno, vean ustedes la diferencia que puede haber con esa expresión. Sí, yo tengo mucha experiencia. Y ojo, amigos, porque es una decisión importante de la vida. Lo mismo que uno no elige a cualquier médico para que le opere del corazón, o de los pulmones, o de los riñones, o que le trate una enfermedad grave, uno tampoco puede elegir a cualquier psicólogo para que trate algún problema que uno considera que merece la pena. Todas estas cosas tienen que tenerlas en cuenta para elegir a un psicólogo. Y sobre todo, esa que le he dicho, que parece una tontería, pero que yo la recomiendo. Si ustedes no saben que una persona, y tienen claros fundamentos para saber que es un buen psicólogo o psicóloga, pidan dos o tres sesiones de prueba, para conocer un poco a esa persona, y que ya le conozca a usted, ver un poco cómo respira, porque a lo mejor ustedes se dan cuenta que es una persona que no les cuadra. Incluso puede ser un buen psicólogo, pero a lo mejor a usted no le cuadra, y puede elegir a otra persona. Entonces, amigos, ya es hora, ya es hora de que nos tomemos en serio la salud mental. Porque, mire, el instrumento que tenemos para ir por la vida es nuestra mente. Si nuestra mente no está bien, vamos a dar palos de ciego a troche y moche, por todas partes, a todas horas, en el trabajo, en la relación con los demás, con las parejas, con todo. Y vamos a ir de metedura de pata en metedura de pata. Y al final, bueno, sí, habremos vivido la vida, pues como la puede vivir un, ¿qué?, una hiena o un, ¿qué diré yo?, un, no sé, una rata callejera, ¿no? Sí, que se alimenta, que tiene sexo y que respira, pero, ¿verdaderos seres humanos?, ni lo oleremos, ni sabremos lo que es eso. Por tanto, creo que merece la pena que ustedes empiecen a plantearse seriamente si tienen verdadero suelo mental. Y una última cosa, ojo, como vivimos en un sistema neoliberal que en su momento, cuando empezó, tuvo una razón de ser importante, porque luchó contra los poderes absolutos, la monarquía, la nobleza, la realeza, etc. Y creó un sistema nuevo, y es verdad que tuvo una razón de ser. Pero, miren, también tenía en su propia esencia algo que se ha desarrollado y que está dando muchos problemas a este mundo. Por lo que le iba a decir, como resulta que en este mundo, ¿qué podemos decir que es un gran manicomio? Porque hay mucha locura, pero mucha, mucha, mucha. ¿Por qué? Porque el sistema, la máquina, crea locura, crea locos, nos mete a todos, a mí el primero, la locura en la cabeza. Y por tanto, sin darnos cuenta, llevamos en nuestra mente mucha locura. Pues como el sistema, el sistema este, el sistema neoliberal que dio pie al capitalismo, donde los valores son completamente equivocados, porque, ¿cómo podemos construir una sociedad buena basada en el dinero, en la propiedad privada, en el mercado, en convertirnos nosotros en una pieza de ese mercado? No, hombre, no. Los seres humanos somos otra cosa. Los seres humanos estamos hechos para desarrollar nuestra personalidad, para desarrollar nuestra vocación, para tener otros valores, el valor de la justicia, el valor de la dignidad, el valor del afecto compartido, de compartir todo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, amigos, ojo, porque aunque nos creamos que somos normales o que hemos desarrollado en nuestra mente, habrá y hay mucha locura. Bueno, tengan todo esto en cuenta. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!